Hey buenas a todos, aquí está el Zanse de buen rollo Y me voy a enfrentar en Happy Wee a mi peor enemigo Los Robes Wings Vamos a ver Pero yo me atrevo con todo Musasu Yo soy un pro de Happy Wee Nada más, la primera me la voy a llevar a la frente Vamos Vamos Musasu Perfecto, ¿no? Perfecto ¿Qué me lo hace? ¿Qué me lo hace? Vamos cayendo poco a poco En plan gusano Vamos Vamos joder Si me llega la victoria Estoy a otro nivel, ¿vale? Estoy a otro nivel Vamos a hacer otro nivel Me deja ir El gordo Siempre Bueno, sin pie no me lo paso Tranquilo Una polla Puto gordo, puto gordo Puto gordo Gordo no gana Este, este gato Vamos 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 Espera un segundo ¿Dónde caigo? Esto está pasado Llegas Bien Bien Espectacular Espectacular Estoy a otro nivel No No, no, no Joder Tío Vamos Espera un segundo Wait Wait a second Agarras Creo que coge un impulso Bien Que bien Musasu Perdonadme Yo me quedo a veces Cada vez Pero que Me quedo Estoy a otro nivel Ya lo sabéis Y ahora voy a poner Robson Master Vamos Esto va lentito Esto es para loops Pero no ponía master Joder Quiero uno difícil Joder Que se me recite Esto es muy fácil Para mi Porque se me parte Es que no me acuerdo Pero tío Darte la vuelta Joder Mira Esto es así Bien Musasu Esto es agarrar Aquí Pasa Eh Verás que ahora No me lo voy a pasar Esto te agarras aquí Pasa por aquí Te agarras ahí No, 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 no Para otro lado Joder Te agarras aquí Pasa por aquí Joder Ahora no me lo voy a pasar Estamos aquí Pasa por aquí Te agarras ahí Una polla Una polla Vamos Pero joder Pero joder tío ¿Qué me estás haciendo? ¿Quién te fue de primera? Bien Bien Ahora sí Musasu Ahora caigo aquí No me lo voy a pasar No me lo voy a pasar Vamos con la mano que te quedas Agarro con la boca Puto muñeco Joder, tío Damn Que bien Agarra, entra La boca arriba Te agarra un saso No te vayas Puta cuerda, tío Eso es de muy pro, eh No sé, yo lo sabía, joder Joder Una vez más lo intento decirle que le den No Me partió todo ahí Una más, una más Ahora sí Ahora sí, vos aso Ya no confió más en mí, eh Pues sí, tenéis que confiar porque puedo, ¿vale? Me lo paso ¿Este de qué? ¿Dribujar? ¿En serio? No me fío, eh Tío ¿En serio? Vamos, usa eso Agárrate Agárrate, capullo Que no te vas a agarrar Vamos Ahí rebotas Y ahora cae tranquilito No te pasas Te vas a agarrar Te vas a agarrar ¿En serio? ¿Qué pasa? Vamos Subimos escalones Así de buen rollo Ahora nos metemos en la camioneta Ahí va Vamos Uno más Uno más Tengo que terminar con este Con el Rob Sweet Legends Ahí voy, ¿vale? Me concentro Menos concentración No Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Sin mano va a ser difícil Pero puedo caer justo Una polla No Joder 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 El Rob Sweet Legend Coge vuelo, tío Vamos Estamos bien ¿Por qué te partes? Tengo que aguantar justo un poco más Joder, tío Tengo que conservar los dos brazos Tía, cómo te ha quedado, padre Bien Si dejar la cabeza atrás Va a ser Muy difícil Bien Vamos, vamos, vamos Que me atraganta el Rob Sweet Legends, ¿eh? Se me está Complicando mucho Joder Pues que te partes tan fácil, tío No, es que he hecho a la meta La meta Como en Breaking Bad Joder Pero con qué estás Inmensado ¿Qué te ha quedado ahí? ¿Eres tonto, eh? Bien Ahora sí lo hace Ahora, ya Es la broma En esta, en esta En esta me lo paso Espectacular Aquí hago un giro Con doble tirabuzón Invertido Ahora aquí caigo Joder, tío Puedo ver Puedo ver Una más Una más Lo intento una más Y no Está en la cuenta Una más Esta va a ser Porque cuando uno Tiene suerte En un nivel De Happy Week No, 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 pero es que está muy corto Es que me tengo que agarrar antes Esto está muy mal No puedo con el Rob Sweet Legends Pero tengo que terminar Con una victoria Ya que no me he podido Con el Legend Vamos a intentarlo Con el Rey, ¿no? El Rey ¿En serio? ¿Para dónde Tiene más que ir? Bien, bien, bien Pero no ha muerto, ¿no? Sí ha muerto Espérate que me lo puedo pasar Me lo puedo pasar muerto Ahí está el final Me lo paso muerto Pues bueno chicos Aquí un capítulo más de Happy Week Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo De buen rollo Shasu Chau Un saludo a todos Chau 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 ¡Gracias!